¿Qué es esto? Una replicatoria. ¿La puedo leer? Este libro me lo regaló el licenciado Sanz. Para Paloma. Pocas veces obsequiar un libro tiene tanto significado para mí. Aquí encontrará la historia del café, su génesis, sus descubridores, sus consumidores y toda la poética que encierra una taza de café. Sé que lo disfrutará como nadie y espero que lo convierta en un libro de consulta permanente. Es un libro para tenerlo a la mano, a la vista. Su lectura es tan exquisita que únicamente puede compararse al placer de disfrutar un buen café mexicano. Qué hermosa dedicatoria. Otra de las virtudes del licenciado Maravilla. Dio, yo creo que no es necesario que... No, no. Permíteme seguir disfrutando de tan hermoso detalle. La parte que sigue es verdaderamente conmovedora. ¿Alguna vez usted me preguntó si el café era conveniente para el amor? Es una pregunta bastante comprometedora, ¿no crees? Aquí tiene la respuesta. El café inevitablemente está ligado al amor. Ya estuvo, ¿no? ¿Ya? El café inevitablemente está ligado al amor. Qué bella respuesta a tu pregunta, ¿no crees? Hombre, muchísimas gracias, señor Sánchez Serrano. Pero la verdad es que creo que leyó mi dedicatoria en un tono incorrecto. Porque el texto de mi dedicatoria no es un texto romántico. Ah, no. A ver. Lea esto tratando de sonar apasionado. No se puede, ¿verdad? Lo felicito. A mí jamás se me hubiera ocurrido algo tan conmovedor para referirme al café. Es más, quisiera abusar del apoyo que me ha brindado la gerencia de relaciones públicas para sugerir que incluyan esa frase en la promoción de mi café. El café inevitablemente está ligado al amor. ¿Sabes qué? Ligándolo bien es ridículo que un cuadro como este esté colgado en tu oficina. Y más aún cuando compite con un libro tan apreciable. Mañana mando a uno de mis empleados a recogerlo. Buenas noches. Y que tengan un buen viaje. No. Si te vas a llevar el cuadro, llévatelo en este momento, Diego. Yo ya me cansé de este juego, ¿eh? Ya me cansé de que busques cualquier pretexto para hacerme sentir mal. Para hacerme sentir culpable por algo que ni siquiera he intentado. Paloma, de verdad, si el problema fue el libro, discúlpenme. Yo nunca quise en ningún momento... Mire, el problema aquí son los dos. Se la han pasado compitiendo toda la noche tratando de demostrar, pues, quién es mejor que el otro, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué es lo que están apostando? ¿El derecho a regalarme un cuadro o dedicarme un libro? ¿Qué? Si te lo vas a llevar, te lo llevas ahorita, Diego. Y usted, por favor, se lleva su libro. Paloma, yo no estoy compitiendo por ningún derecho. En este juego tú eres la que decir. ¡Ah, esto es un juego! ¡Es un juego! Mira, Diego, yo tomé una decisión hace más de tres años, pero tú me estás haciendo dudar. Creo que usted y yo tenemos muchas cosas de qué hablar. Lo único que le debe quedar claro a usted, dice Seado Sález, es que Paloma no es un trofeo. Eso me queda muy claro porque nunca en toda mi vida la he visto como un trofeo. La veo como una mujer muy valiosa por quien vale la pena luchar. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo? Sí, me doy cuenta de que Paloma sufre por su culpa. Déjela en paz. Yo soy el único hombre que ha amado a Paloma. Y es la única mujer en mi vida. ¡No se meta entre nosotros, ¿me entiende? ¡Se lo advierto! ¡Ya no la haga sufrir! ¿Me escuchó? ¡Ay, lo que es no saber, mano! Diego va a tener que demandar a la agencia de publicidad que le diseñó el empaque de su café. No nada más, contra las presentaciones de los demás gourmets, pues te parece un cucurucho de mercado de avaro, de apeso. No, pues a mí me parece muy atractivo y de buen gusto. Sí, si quieres vender el labial. ¿Y ya viste quién llegó? Le das un beso. ¿Quién? ¡Uy, ya se había tardado en llegar este tipo! ¡Ay, ya le cayó! En fin, parece que se quiere colar a todos lados, papá. Pues sí. Buenas noches. ¿Juan Francisco? Miguel, no te había prevido a tu mujer venir a esta recepción. ¡Ay, a las mujeres hay que escucharlas! Hacerles creer que ellas son las que mangan, pero jamás. Jamás hacerles caso, que saben. Bueno, supongo que ellos son nuestros invitados, ¿verdad? Sí, nuestros invitados. Bueno, pues me voy a presentar. Supongo que estos son nuestros invitados. Ay, no se han salido. Antes que nada, quiero darles la bienvenida. Bienvenidos esta noche y bienvenidos a México. Yo soy el administrador general de la Hacienda Casablanca. Para nosotros, la familia Sánchez Serrano, y para mí en especial, Miguel Alfonso Tejero y Caballero, es un gran honor tenerlos aquí, y tener la posibilidad de presentarles nuestro café. Hemos hecho un gran esfuerzo por sacar este producto al mercado, y esperamos que sea de su completo agrado. Yo voy a tener el gusto de recibirlos en mi Hacienda, para mostrarles nuestro proceso de elaboración, y para hacerles degustar el mejor de los cafés. El café Casablanca. Y nuevamente, señores, sean bienvenidas. Gracias. Muchas gracias. Con permiso. No, 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 me tienes sorprendido, Miguel. Eres un extraordinario anfitrión. Gracias. Es un don natural. Se te ve, se te ve. Me debo imaginar que estás muy cansado después de trabajar durante tantos días, para sacar adelante el café gourmet de esta hacienda. A ver, ¿verdad que sí? Estoy acostumbrado al trabajo fuerte. ¿Por cierto, dónde está Diego? Oye, hace rato lo vi y no sé, detrás de Elena Olivares. Una vez más. ¿Detrás de Elena Olivares? Sí. Es que yo tengo muchas ganas de conocerla, porque todo el mundo me ha hablado maravillas de ella. Joven, Scott, por favor. Papá, ¿usted gusta? No, no, no. ¿No gusta? No, gracias. Bueno, pues salud. Salud. Por eso, salud. Es una situación bastante delicada, Carlos. Espero que comprendan mi posición, ¿eh? La entiendo, pero me extraña. Nuestra familia no es la que ha provocado los escándalos en el consejo. Tienes razón. ¿Cómo? Y en el último de los casos, no puedo prohibirle a Marcia que me acompañe a este tipo de eventos. Roberto, es un encuentro que tenía que suceder tarde o temprano. ¿Sabes qué? Me estoy cansando de los problemas que me provocan los Sánchez Herrera. Lo peor es que nada tiene que ver con el café. Sí. Pero tal vez sea necesario que alguien les ponga un alto, ¿no crees? Que los haga entrar en razón. Pero, en fin. Oye, supe que estuviste en Nueva York. Marcia y Jimena estuvieron por allá unos días. No, no, qué raro. Me dijeron que habías ido tú a Nueva York. Se deben haber confundido. Les pedí que hicieran algunas diligencias en las aduanas del puerto. ¿Tuviste algún problema con tus embarques? No, con mis embarques no. Se trata de un asunto que voy a tener que comentar contigo. Más adelante, cuando tengas ciertos datos que me hacen falta. No me gusta lanzar afirmaciones si no tengo las pruebas en la mano. No puedo adelantarte nada todavía. Bueno, oye, si me perdonas, yo tengo que regresar al salón. ¿Te parece? Sí, cómo no. Es de mi oficina. Espero que no sean problemas, ¿no? Pues estás en tu casa, ¿eh? Gracias. Pasa, adelante. Qué raro. Bueno, ¿sí? ¿Es muy urgente? De la aduana. Perfecto, pásemelo. En algún... Discusión, no, no, sí. Paloma, escúchame, por favor. ¿Ya quitaste el cuadro de mi oficina? No voy a quitarme ningún cuadro. Ah, ¿no? Pues entonces lo voy a tirar. ¡Atrévete! No, no. Soy un idiota, ¿verdad? Pues sí. Puse el cuadro ahí, en mi oficina, para demostrarte que no tengo miedo de nada. Que no me importa que el mundo se entere de que tú eres el único hombre de mi vida. Júrame. Júrame. Júrame, por favor. Ejúr... No. Aplausos.